Con el alma en pedazos Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importe que llore, no te importe mi amor No le digas a nadie que lloramos los dos No le digas a nadie que me amaste en la vida Cuérdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Inspiración de la sierra Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado arrastrando el dolor Quisiera ser de tu vida una buena ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Cuérdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Música No le digas a nadie que lloramos los dos